Tropas de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y en un trabajo interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de 17 personas, presuntos integrantes del grupo de delincuencia común denominado Los Matarifes, dedicado a la Vigeato en varios municipios de Santander y el cual tenía intimidado al gremio ganadero del departamento. El modus operandi que venían ejecutando este grupo delincuencial básicamente trataba del hurto de ganado aproximadamente dos reces diarias, aproximadamente 60 reces mensuales. Posteriormente la movilizaban desde las fincas a través de río y a través de movimientos por carretera hacia el municipio de Barranca Bermeja, donde la sacrificaban de manera ilegal. Los hechos se registraron en Barranca Bermeja, Bucaramanga y Puerto Wilches desde hace 11 meses y a través de las denuncias de las víctimas, permitió el seguimiento y ubicación de estas personas. Las múltiples quejas que nos llegan a través de los diferentes organismos de control ha sido la insistencia del acompañamiento por parte de la institucionalidad a buscar una solución y pues parte del ejercicio es precisamente este, el de trabajar articuladamente entre la institucionalidad de todo el sistema judicial y las instituciones que prestan el auxilio y el apoyo a nuestra Fiscalía General de la Nación. Es parte del trabajo que venimos haciendo mancomunado para brindarle los mejores resultados a Santander. Dentro de los capturados se encuentra un líder social y candidato a un cargo de elección popular de Barranca Bermeja. Este hombre junto a los demás capturados quedaron a disposición de la autoridad judicial competente. Ahora deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, abigeato calificado y agravado y se continúa avanzando en las audiencias de imputación de cargos. Igualmente la Fiscalía formuló imputación por los delitos de concierto para delinquir, abigeato, hurto calificado y agravado a los capturados. De los cuales 11 se allanaron a cargos. Con el fin de afectar finanzas de esta estructura delincuencial, la Fiscalía compulsó copias a la Dirección Nacional para la Extinción del Derecho del Dominio de bienes representados en cuatro cuartos fríos inmuebles y vehículos que ascienden a una suma de 1.800 millones de pesos. Con el robo del ganado y su comercialización ilícita en el mercado, principalmente en los municipios de Río Negro, Sabana de Torres, Puerto Wilches, Bucaramanga y Barranca Bermeja, esos delincuentes tenían azotado al gremio ganadero robando alrededor de 60 reces al mes en las fincas de la región, incluso robaban caballos para venderlos como carne de res.